Es decir, que el juez federal, Emmett Sullivan, dice y ordena a la administración de Biden que finalice la expulsión express a México bajo el título 42 de la pandemia, que ya sabes que desde el 12 de octubre, oficialmente, aunque yo tengo recabados casos desde el 10 de octubre, ya empezó también a aplicarse para las personas de Venezuela. Te voy a contar cuál es la situación en la que estamos ahora y la que creo que vamos a continuar. Después de eso, pasan unas horas. Por supuesto, ya no es la administración Trump que estaba completamente en contra de que las personas pudiesen acceder con toda amplitud a los derechos de asilo, sino que es la administración Biden. Y eso cambia bastante. Es decir, no puede haber una demanda de la administración Biden. Además, ya se dijo que no. Lo que ocurre es que en ese momento, horas después, la administración Biden pide, y ahí está claramente, que dice, bueno, esto nos estamos pidiendo al juez que por favor nos dé cinco semanas más. No vamos a rebatir la decisión, pero denos cinco semanas más porque nos tenemos que organizar. Denos, por favor, hasta el 21 de diciembre incluido. Esto quiere decir que el 22 ya se acabará el título 42. Pero ya estaba la orden, es decir, la orden inmediatamente. Lo que ocurre es que hubo muchísima cautela. Algunas personas comenzaron a cruzar ilegalmente la frontera, pero la mayoría de las personas se quedó esperando, viendo qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir con mi experiencia? Yo creo que llegaremos a la etapa que hubo antes del MPP, donde se hacían listas, donde las personas se apuntaban para pedir asilo de una manera ordenada. ¿Qué puede ocurrir con mi experiencia?